Buen día, mi nombre es Augusto Enrique Rufino, soy escritor de Argentina. Quiero agradecer la invitación para participar con este video en el mitin poético del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Agradecer profundamente a la escritora Gismare Águila. También quiero mandarle un saludo cordial y afectuoso a los integrantes de la UNIAC, por nombrar algunos, a Alex Pauzide, a Itán Alberti, a Alexis Leiva Rivera. Bueno, no quiero olvidarme, son tantos y le tengo un afecto tan cordial. Siempre admiré esta gesta de realizar un festival en un país que, víctima de un bloqueo de tantos años, sigue, sin embargo, en alto su patriotismo y la bandera de Cuba. Quiero, en esta oportunidad, recitar una poesía, su título es Nostalgia, forma parte de un libro que se llama Letereco de Alli, que fue publicado en Italia el año pasado. Cuenta con un prólogo del escritor y poeta Emilio Coco, que también hizo la traducción. Su título es Nostalgia y dice así. En este rincón del tiempo, los ojos del alma desandan caminos y rescatan la memoria en silencio para entender el destino. Regresan los pájaros de agosto, la luz nostalgiosa de mis dedos palpa cielos líricos luminosos y alumbra utópicos soletos. Tengo los bolsillos llenos de afectos y en el corazón una pena cansada, una lágrima que nubla el intelecto, un amante casi olvidada. Allí en lo alto, detrás de las nubes, dirijo los sentidos para verte. Creo alcanzarte, pero desapareces, irremediablemente lejos para evocarte. Seguiré amándote con la memoria, con palabras enredadas en el alma, sobre cielos y nostalgias y el eco de tu nombre en calma. Soy un náufrago entre poemas, con el ancla en el valle del centa, lapachos encendidos como lema y una bohemia antigua que aparenta. Muchas gracias, fue realmente un placer. Les deseo todo el éxito y seguramente dentro de poco tiempo voy a estar visitando nuevamente Cuba, que es considerada por alguno de nuestros colegas argentinos como nuestra segunda casa, por su cordialidad de recibirnos y por compartir tantas ideas y tantos objetivos en común. Abrazo cordial y afectuoso a todos. Abrazo cordial y afectuoso a todos.